Jamás imaginé a alguien como tú, tan maravillosa Y fue difícil pensar, llegarte a enamorar de alguien como yo Son nuestras diferencias lo que te hace para mí Y es todo este amor lo que mantiene mi corazón unido al tuyo Ahora imagino mi vida contigo Sueño con la eternidad, mi mundo junto a ti Los días no quiero pasar contigo Ser el hombre de tus sueños y hacerte llorar de tanto amar Quédate un instante y desnúdate mi amor De tu piel el sabor, de tu amor, quiero probar Sé en tu vida lo más esperado Quiero ser que tus suspiros los roben y besar toda tu piel Formar nuestra historia Yo quiero ser que tus suspiros los roben y besar toda tu piel Formar nuestra historia Yo quiero ser tu último amor Tu último amor